Que cae, DJ Joby Trabotar Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Ayo mami, eso es movimiento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere post? Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y... Papi, papi, papi chulo Ven a mí, papi, papi, papi chulo Ven a mí, papi, papi, papi chulo Papi, 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 papi chulo Tú quieres, te gusta, te traigo el Lord, a ti te canta el Que rico el Sabroso A ti te va a encantar Suavemente yo, con el Gamebo, así tienes que hacerlo slow Con el Gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el Gamebo, así tienes que hacerlo slow Con el Gamebo, al son del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo, los pies en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos, tres de arriba, de nuevo Papi, papi, papi chulo Ven a mí Papi, papi, papi chulo Ven a mí Dime a mí, papi, 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 papi Dime a mí, papi, 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 papi Dime a mí, papi, 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 papi Beti,ibá, mi papi, 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 papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mamacita! Te cuento que tú me motivas Ni que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad A ver quién hace mejor el... ¡Suscríbete al canal! Este pedacito es tuyo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve para arriba, lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha, lo mueve para abajo y trá Lo mueve pa la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve pa la guita Lo mueve para abajo Lo mueve pa la izquierda Lo mueve a la derecha Lo mueve para abajo Y a Dile a ella que me lo ponga pa Aquí la vam a montar Vamos a montarla Vamos a montarla Este pedacito es tuyo Yo soy un Jordan Tú vienes siendo Puma Y yo te quiero comer Llego Papa Vampiro 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 Llego Papaов Llego Papa Vampiro Llego Papa Llego Papa Print Tírame un paso Dale más suave Quiento por detrás Dale más suave Dale más suave Dale más suave Por delante y por detrás Por delante y por detrás Por...Por delante y... Por detrás Dale Baixas Mami que tu quieres Que merece el flow Cuando estamos en la disco Mi cuerpo se acelera Se acelera, se acelera Viéndote en la pista Cómo te meneas Cómo te meneas Cómo te meneas Menea, 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 menea Déjate más Menea, 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 menea Déjate más ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta? Que me beses, que me beses Que me toques, que me toques Que me abracas, que me abracas Que me toques, que me toques, que me beses, que me beses, que me toques, que me toques, que me abraces, que me abraces, que me toques, 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 que Mangaritas, mangaritas Mami que tu quieres, mami que tu quieres Mami que tu quieres, que me des el flow Mami que tu quieres, mami que tu quieres Mami que tu quieres, que me des el flow Cuando estamos en la disco, mi cuerpo se acelera Se acelera, se acelera Víendote en la pista, como te meneas Como te meneas, como te meneas Menea, 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 menea Déjate más Menea, 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 menea Déjate más ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta mami? ¿Qué es lo que te gusta? Que me besas, que me besas, que me toques, que me toques, que me abrazas, que me toques, que me toques Activen los motores, de aquí no vinimos a hablar Tra, 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 tra Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo Mami dale para abajo Una de un mano pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera mamá Y comienza con el de aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá, de allá, pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y baila como Chakira Como Chakira Como Chakira Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Báilalo como Shakira Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira Shakira, 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 dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Ella le da cintura Ahora sí. Enfasi, el hombre de las mil virtudes, ayer de Dominican Justin Bieber, DJ Alexi produciendo Brasil Estudio. Lee Ken, DJ Joey, Mädel ofонов, otra vez con la letra, matar fantasín Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Ay, dale suelta, quiero ver que tu estrés ven en vueltas, con la música te volcan en la lenta, para pelear mujeres siempre se le intentan, yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense pa'l pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele, vengan, 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 ven Tengo todo lo que la pone loca ¡Vamos a la sartesita! 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 ¿Por qué no te pones en cuadro? ¿Por qué no te pones en cuadro? Dame un poco de eso Dame un poco de eso Dame un poco de eso ¿Por qué no te pones en cuadro? Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibren Que vibren Está vibrando Que vibren Está vibrando Que vibren Que vibren Que vibren Está vibrando Que vibren El vibrador El vibrador El vibrador Quiero ponerme bien pedo Con música Que me alegre ¿Dónde están los marihuaneros? ¿Quién es la que va a juliar? ¿Tú eres la que vas a juliar? ¡Gulea! ¿Quién es la que vas a juliar? ¿Quién es la que vas a juliar? ¿Quién es la que vas a juliar? Bellas Zanzuké 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 Te canunto Dembo Tempo Mariguara Mariguara Te canunto Tempo Tempo Pariguara Pariguara ¿Dónde están los marihuaneros? ¿Dónde están los marihuaneros? Me anda buscando la ley por traficantes de drogas ¿Dónde están los que fuman marihuaneros? Marihuaneros, marihuaneros, marihuaneros Marihuaneros, marihuaneros, marihuaneros Marihuaneros, marihuaneros Marihuaneros, marihuaneros Tini, 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 tini... Tini, 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 tini... Tini, 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 tini... Y el pum 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 Y el pum 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 ¿Qué fue? Scooby-Doo, papá Y el pum 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 Scooby-Doo, papá Y el pum pum Scooby-Doo, papá Ay, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga ¿Qué fue? Qué lindo Y la cosa suena rap Scooby-Doo, papá Y el pum-pum-pum-pum-pum Scooby-Doo, papá Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Scooby-Doo, papá y el ¡pum pum 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 pum! ¡Scooby Doo pappa! y el-Pum pum pum ¡Scooby Doo pappa! ¡Ay! Qué perra mi amiga ¡Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga! Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 ¿Qué fue? Scooby-Doo, papá Y el Pum 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 Y el Pum 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 Yo en carro la pucha que le gumbers SKUBI DU P 우 más Terreno vai Terreno vai Terreno vai Terreno vai Terreno vai Siénteme Terreno vai 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 ¡Suscríbete al canal!